Durante la pandemia a COVID-19 hubo varios negocios que se vieron azotados por la suspensión de actividades de manera habitual. Tal fue el caso de la venta de uniformes, que hizo que los comerciantes se quedaran con mucha de su mercancía, que hasta este verano de 2023 todavía siguen vendiendo esos conjuntos para escuelas públicas y privadas. A partir de la pandemia hubo una baja significativa en toda la venta de uniformes. Ahorita lo estamos produciendo, estamos sacando todo el rezago todavía que había dentro de esta situación que pasó. Entonces estamos tratando de sacar el uniforme que teníamos por ahí almacenado. Bueno, manejamos todavía de línea lo que es el uniforme de la federal, tanto el rosa, como el azul, como el quinta. Y el uniforme verde, tanto también suéter, como falda, pantalón y yo, lo que es ya de escuelas particulares, y hemos dejado de trabajar un poquito por esa misma situación. Desde el uniforme de las secundarias federales hasta de particulares se están rematando. En el caso específico de las escuelas privadas se está optando por ya no producirlo, mientras que los conjuntos de las escuelas públicas se está promoviendo la mercancía que había quedado en bodegas desde la pandemia. Habrá que ver el flujo económico para el nuevo ciclo escolar para determinar si siguen con la venta de uniformes escolares. Al menos así lo dio a conocer Américo Orozco, comerciante en este ramo. Realmente, como hubo muchas personas que todavía tenían su uniforme y después entrando a clases no fue tan obligatorio, sino fue paulatinamente, ya hasta ahorita es como se está viendo un poquito más, que se está moviendo un poquito más. Entonces estamos esperando a ver cómo se mueve el mercado para poder ya sea seguir o dejarlo por un ladito. El comerciante dijo se está evaluando la situación para ver si es rentable seguir con la venta de uniformes escolares. Mientras tanto, se enfoca en otros conjuntos y materiales deportivos que también ofrecen su tienda. La materia prima se incrementó hasta en un 30%, que hizo que los uniformes también subieran de precio. Por mencionar un ejemplo, el uniforme de secundarias federales está entre 150 y 200 pesos el conjunto básico. Informo para Noti13, Margarita Reola. Noti13, Margarita Reola. Noti15, Margarita Reola. Noti15, Margarita Reola.